Una pareja se mudó a una hermosa residencia comprada recientemente, curiosos decidieron explorar todos los rincones de su nuevo hogar, de entre tantas cosas descubrieron varios barriles con vino y otros licores en una vieja bodega, probaron algunos de ellos y varios estaban muy deliciosos, se notaba que los vinos tenían muchos años de añejamiento por lo cual los hacían muy deliciosos, después de este hallazgo siempre deleitaban a sus visitas con estos exquisitos vinos, después de un tiempo llegó el momento en que uno de los barriles terminó vacío y entonces lastimosamente descubrieron con horror algo que perturbó sus mentes por el resto de sus vidas, aterrorizados descubrieron que en el interior del barril se encontraba un cráneo humano.